Hola. Hoy quiero hacer un vídeo hablando de personajes que son muy interesantes como villanos de Sonic, es decir que se enfrenten a Sonic y sus amigos. A estos personajes no son canónicos, algunos son hechos por fans mientras que otros solo aparecieron en cómics. Esto es un top, pero no importa en qué puesto estén, todos son interesantes. Sin más relleno, comencemos. En este puesto, voy a poner a Nazo. Para mi Nazo es un villano decente casi rayando en lo mediocre. Pero él como antagonista es bastante genérico. Él a pesar de la serie o película donde apareció, supo cómo ponerle las cosas difíciles a Sonic y sus amigos, él es poderoso, claro siendo un poco inferior a Mepiles y villanos poderosos que le siguieron en la franquicia de Sonic. Pero sus transformaciones no son muy interesantes, la primera de Nazo es bastante exagerado y mientras que la otra, de Euratov Nazo, pues esa es medio decente. Número 8. En este puesto voy a poner a Aeon el Erizo. Yo considero que este personaje no es muy fuerte, en una pelea con Shadow sería vencido, pero el personaje es algo original, lo malo es que nunca se sabe su historia, no se sabe porque es malvado. Nada. Pero el personaje en cierto modo es original en diseño y un poco en carácter. Número 7. En este puesto, voy a poner a Seel Calom. Este personaje fue creado por el Dr. Eggman, usando los genes de Sonic y Shadow, este personaje fue capaz de tener un Tuatu con Super Sonic y Super Shadow, incluso venciendo al mismo Super Sonic, con algo de dificultad. Número 6. En este puesto, voy a poner a Fledway Super Sonic. Este personaje es original de los Fledway, Comics, de ahí su reconocimiento, esta versión de Sonic fue corrompido por la energía negativa de las esmeraldas, siendo capaz de transformarse sin las esmeraldas, este personaje detuvo un volcán en explosión, incluso si se lo propone podría destruir Mobius. Número 5. En este puesto, voy a poner a Scrooge el erizo. Este personaje fue capaz de vencer a todos los personajes con su super forma. El tipo es un Sonic de otra dimensión, antes era azul como el original, pero en una pelea para robarse la esmeralda maestra, fue herido por Knuckles y sufrió un cambio de color a verde por la energía de la esmeralda maestra. Cruel, vengativo, ruin y muy maligo. Número 4. En este puesto, voy a poner a Tails Doll. Considero que este personaje sería muy interesante como antagonista, aunque en los Archie Comics tuvo una mini saga inspirada en la creepypasta y el terror que este personaje representa por su forma de un peluche y sus ojos sin alma, además de su antena, que puede ser capaz de decir cuándo es tu último día de vida. Número 3. En este puesto, voy a poner a Sonic X el cual considero que este personaje podría ser un buen antagonista, tiene poderes interesantes, incluso los comics y du... Existe un Sonic X llamado Mimic, el cual puede hacerse pasar por cualquier persona, incluyendo a Sonic. Y la verdad lo considero una buena referencia. Número 2. En el primer puesto, voy a poner a los Metarex de Sonic X, los considero como unos buenos antagonistas. Fueron capaces de destruir el planeta nativo de Cosmo, se hicieron un nuevo planetario con todo y su barrera, y la única manera de derrotarlos, fue con el sacrificio de la misma Cosmo. Una de las sagas con momentos conmovedores y unos villanos, bastante crueles y originales. Número 1. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos veremos en otra ocasión, adiós. ¡Suscríbete al canal!